Margarita Margarita Te amado a ti toda la vida Sueño que tú has sido mía Algún día te encontraré Sol en su piel, boca sensual Cerca de mí, quiero sentir En ella está, porque mi alma en verdad Necesita Es más lo que da, más que su voz Más que el amor, no hay otra opción Ella tiene el toque que mi cuerpo en verdad Necesita A sus brazos quisiera llegar Cuando te puedo ver, escapa de mí Margarita Yo te sueño cada día Dime cómo yo sabría Si esperando estás por mí Margarita Margarita Te amado a ti toda la vida Sueño que tú has sido mía Algún día te encontraré Me fui y viajé Y años después Tú con tu flor Fue la ilusión Fue entre la gente A buscar tu fusil Me apuntaba Margarita Que tú siempre has sido mía Que tú siempre has sido mía Eras tú mi compañía Desde otra vida lo sé Margarita Margarita ¿Por qué estás en la agonía? Sé que es nuestra muchachita La que nos unió otra vez Busco en sus manos la flor Sus ojos cerró Oh Margarita En el cuarto surgió confusión Todo el mundo lloró Y fue feliz Muchachita Muchachita Yo te sueño cada día Te sueño cada día Dime cómo yo sabría Si esperando estás por mí Margarita Margarita Te he amado a ti toda la vida Toda la vida Sueño que tú has sido mía Algo ya te encontraré